Hola, ¿qué tal? Aquí Santi García Remades. Hoy vamos a hablar del TVMAD. ¡Ey! ¡Mi coñón famoso! ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos de la curva? ¿Maestro de la gráfica? Sí, hombre, muchas gracias. ¿Qué pasa? Que ahora con Fernando Simón directamente y te dice el número. A mí no me engañas. Hombre, poca broma, poca broma. Lo importante de tener un modelo estadístico, sobre todo, es observar los posibles cambios que hay en los datos. Si el error existe, porque eso existe en cualquier muestra, el error se mantiene durante el tiempo y por eso el modelo se ajusta bien a los datos, pues tenemos ahora un modelo de referencia para observar los posibles cambios futuros y presentes de esta situación que estamos viviendo, de un montón de variables que afectan y entre ellas, por supuesto, el desconfinamiento. ¿Cuándo va a afectar a este modelo? Pues para esto sirve. Para mí no me engañas. ¿Cómo sabes tú los fallecidos que hay en un día? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ver tú eso? ¿Qué pasa? En tu vida has visto estadísticas, ¿verdad? La estadística convive con esto, convive con los errores. La estadística se basa en la ciencia de la aproximación. No es ninguna sorpresa que la estadística se aproxima a la realidad. Es verdad que los datos muchas veces nos sorprenden. Me contaba Francis Villatoro, un gran divulgador, mejor persona, que los datos así desordenados son como las palabras desordenadas, que no tienen ningún sentido, no nos cuentan nada. Pero si los ordenas de forma adecuada, es decir, si creas un modelo estadístico, o en este caso haces unas palabras para crear una narración, pues el modelo estadístico te cuenta una historia. Y toda historia tiene una posible predicción. Tú puedes esperar quién es el malo, quién es el bueno de una película, y estas cosas, pero a veces hay giros de guión y te puede sorprender. Esto sería un error del modelo estadístico, pero convivimos siempre con estas cosas. ¿Vale? Ah, sí, pues dime el número de la lotería mañana. A ver qué puño. Vamos a media. ¡Apachas! ¡Apachas! La lotería, sí, sí, sí. Periodismo de calidad aquí, pregunta muy buena. La lotería no se puede hacer ninguna predicción porque las bolas no tienen memoria. No hay ninguna condicionalidad de una bolita a otra bolita. Esto se llamarían probabilidades independientes. No hay ninguna información que puedas usar de antes para el después. Así que la lotería... Lo siento. Que sí, que sí, que lo que tú digas. ¿Y cómo haces para hacer todo eso? A ver, con la maquinita esa. Dale. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Que te veo, que te veo! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Uy! ¿Cuánto manera me hace esta pregunta? Nadie me la ha hecho. Pues resulta que los modelos lo que se basan es crear algo teórico de algo que no es teórico, que es práctico. Por ejemplo, vamos a pensar que estos puntos son una línea. ¿Es una línea? No es una línea. Pero ¿cuánto se aproxima esta línea a los puntitos que tenemos ahí? Pues esta es la pregunta que nos hacemos en los modelos de regresión. En este caso, lineal. Pero también podemos hacer regresiones exponenciales, parabólicas, polinómicas, no lineales en general. Tenemos un montón de regresiones por hacer. Pero también hay otros modelos, que sé que me van a pasar a preguntar esto ahora, que son sobre las series temporales. Las series temporales se basan en el tiempo, es decir, en la experiencia, en el histórico de los datos. Y esto lo conocemos muy bien porque es lo que hacemos en la vida. Aprendemos de la experiencia. Y a más experiencia, pues... Mira, 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 mira qué culo, mira qué culo. Generalmente, aunque hay algunas excepciones, cuanta más experiencia, más sabes de la vida. En este caso, más sabes lo que podría pasar. Sí, sí, cuando hacienda está muy bien, pero cuando falla, ¿qué? Es como lo de, me han suspendido, pero he aprobado yo, ¿no? Haces eso con estas cosas, ¿no? Porque yo te he visto que no siempre aciertas. ¿Y qué pasa? ¿Y si fallas un día, qué? Ya dices, oye, es que se me rompió el... Pues esto es lo que le estaba diciendo desde el principio. Si cambian los datos, es decir, si la referencia se rompe y de repente tenemos otro tipo de datos, ahí es cuando podemos observar que queda demostrado de forma gráfica. Las demostraciones siempre en matemáticas son otra cosa. O sea, aquí no ponemos QED, aquí simplemente se observa gráficamente cuánto porcentaje de error hay de tu referencia con algo real. Pero podríamos encontrar, podríamos tener un indicio, una observación de que algo está cambiando y por eso tenemos que tener mucha prudencia para que esto no ocurra. Tenemos que tener mucha prudencia y usar la paciencia y la ciencia. Lo digo siempre, macho. Paciencia y ciencia y prudencia que te veo. Estudiar, estudiar, estudiar. Eso no vale para nada. Espérate que voy a hacer aquí unas apuestas. Que ha vuelto la liga alemana. Estaba sin mascarilla, ¿no? Borussia, Borussia Dortmund. Gole. Así no se puede hacer ni estadística ni vivir en calma. Mucha prudencia a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!